Tomaron la decisión de alojarse en apartamentos rentados, misma situación con los australianos. Suecia recientemente abandonó la villa debido a la suciedad de las obras. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Vamos a información tecnológica, una manera divertida de aprender es lo que busca el campeonato que se lleva a cabo. En el Centro de Conversiones del Gran Tical Futura, niños y adolescentes de diferentes países se unen. Por la pasión a la robótica, Sofía Morales con la información. Adelante, Sofía. Sí, muy buenas tardes. Desde horas de la mañana se está realizando el noveno campeonato iberoamericano de robótica, en el cual participan diferentes países, entre los cuales se pueden mencionar Estados Unidos, México, El Salvador, Chile y por supuesto Guatemala. Los participantes varían en las edades de entre 5 años hasta los 17 y vienen de diferentes centros educativos. Técniquis tiene un programa de robótica pedagógica, la cual queremos desarrollar muchas destrezas. Todos los niños son muy buenos usuarios de tecnología, más no desarrolladores de tecnología. Entonces a través de nuestro programa nosotros apoyamos todo lo que es las ciencias exactas, las matemáticas, la lógica, la programación como tal. Y así desarrollamos las destrezas y lo que pretendemos es que el día de mañana tengamos ingenieros o gente pensante. Decía una noticia en Alemania, el mundo está quedando sin gente inteligente y no es eso. Simplemente nosotros como latinos no tenemos esas oportunidades que en otros países sí la tienen. De los ganadores de esta competencia salen los clasificados para ir a competir a nivel mundial. Y esto hace que la experiencia además de ser muy recreativa también sea muy educativa. Por una Guatemala en paz, Sofía Morales y Héctor Chutu. Y en otras noticias, la final del concurso Tu Talento Te Lleva a la Cima, organizado en Guatevisión, sirvió de plataforma para los artistas nacionales y el ganador fue Diego Ález, quien representará a nuestro país en el Festival de la Canción en Punta del Este, Uruguay. Esta es la voz y la presencia del ganador del Festival de la Canción que se realizó en los estudios de Viva la Mañana y quien viajará a Uruguay para representar a nuestro país. Y es que hoy se llevó a cabo la final del concurso Tu Talento Te Lleva a la Cima, organizado por Guatevisión y que tuvo como ventana a nuestro programa hermano Viva la Mañana. La idea surgió entre Guatevisión y los organizadores del Festival de la Canción, que luego de varios días determinó que el ganador de este concurso represente a nuestro país en el prestigioso evento festival de la canción en Punta del Este, Uruguay. Los integrantes del jurado calificador de esta final fue integrado por Álvaro Aguilar, Magda Angélica, Roberto Estrada y Mauro Muñoz. Uno de los certámenes más importantes de la canción en toda Latinoamérica, en una preciosa ciudad, Punta del Este, Uruguay, van representantes no solo de Latinoamérica, sino del resto del mundo y era una gran responsabilidad elegir a un excelente, excelente exponente de la música guatemalteca. Diego es un gran artista, lo medimos a través del voto del público, del jurado, así que muy felices de que él vaya a representar a Guatemala en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en Uruguay, versión 2016. Estoy agradecido con la gente que vota, con la gente que cree en mí, que cree en mi música, que me apoya, específicamente mi familia, que están ahí, están aquí y no me dejan nunca. Los cuatro finalistas fueron Denis Arana, Wilmery Morales, Paulina Monroy y el ganador y representante de Guatemala, Diego Ález. Para Guatevisión y Viva la Mañana ha sido una experiencia plena en este evento artístico que le abre las puertas a los artistas nacionales, quienes con su talento pueden poner en alto el nombre de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Laura José Ortiz y en cámara Marvin Pérez. Siempre en temas de cultura y espectáculos, tras 40 años de ser concebido por el maestro Efraín Recinos y de no ser utilizado, el escenario giratorio cobra vida para la obra Rigoleto, la ópera Rigoleto, que se realizará en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Quiero agradecerle a su compañía, como siempre, en este espacio de cultura de Noticiero Guatevisión. Estamos en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, observando todo el backstage, todo ese trabajo importante que los profesionales se ven involucrados para una presentación única en su género, que será Rigoleto. Bienvenida, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y bueno, es un trabajo técnico, pero también hablamos de un trabajo académico y musical. Sí, claro que sí. Estamos hablando de que la ópera es la conjunción de todas las artes y en este caso, pues, la experiencia que les vamos a poder brindar es de poder ver todo lo que es la música, actuación, hay coro, hay orquesta y también un trabajo, como van a estar viendo con los detalles, de arquitectura, hay diseño, hay escultura también. Así que es completísimo, es un arte completísimo. Hablamos de un escenario giratorio y cada espacio empieza a narrar físicamente lo que será la historia de Rigoleto. Sí, cada espacio, bueno, estamos dividiendo la escena en tres espacios diferentes. Cada escena tiene su propia personalidad, dependiendo de los actos de la ópera. Y esta fue una idea que tuvimos Mario y yo, de poder implementar en Guatemala, que realmente es una maravilla por la versatilidad que le da al escenario. En los teatros en Europa y en muchos teatros del mundo se utiliza este recurso y es súper versátil para los cambios de escena y para darle como dinamismo a todo. Entonces, es súper lindo. Cuando venimos a plantear la idea del Teatro Nacional, nos contaron que cuando se inauguró el teatro, hace 40 años, el maestro Efraín Recinos diseñó el teatro para una plataforma giratoria. Por eso es que el foso tiene esa forma redondita y nos venimos a dar cuenta de eso y fue una grata coincidencia que pudiéramos rescatar algo que el maestro Efraín Recinos había pensado desde su origen. De hecho, se construyó, se utilizó por dos veces nada más, pero por cosas de mecánica y todo, pues ya no se pudo utilizar. Entonces, estamos rescatando un poquito de la historia de Guatemala también con esta idea. Hablemos de Rigoleto, háblame de la historia para que nuestro público o quien no tiene familiaridad con ella, pues pueda acercarse a través de nuestra pantalla, de lo que va a ser. Rigoleto es una de las obras maravillosas del compositor Giuseppe Verdi. Está basada en un libreto de Francesco María Piave y él se basó en un libro de Víctor Hugo llamado El rey se divierte. Y esto narra una época decadente, una época machista, estamos hablando del renacimiento, del siglo XVI, en donde las mujeres eran prácticamente objetos y es la historia de tres personajes. que narran todos esos acontecimientos. Uno es el duque de Mantua, que es el libertino, es guapo, él quiere a las mujeres, es como la estrella de la época. Y luego está Rigoleto, que es su bufón, que tiene como doble personalidad, porque en la corte es como un tipo como nefasto, se podría decir, él trata mal a la gente, hace bromas pesadas, pero en su casa es un padre amoroso y pues es padre de Gilda, que es esta niña inocente que representa la pureza en esa época tan decadente. De verdad que van, eso es lo que queremos representar también con la escenografía y todo. Esta escena que pueden ver acá es la taberna, en donde se da el famoso cuarteto. Vente para acá. A ver, acompáñenos. Esto es, aquí se van a poder apreciar el famoso cuarteto de Rigoleto, en donde magistralmente Verdi escribió cuatro líneas independientes para cada cantante y donde van a poder escuchar la Don Memóvile, que es una de las piezas más famosas de todo el repertorio operativo. La donna immobile, cual piuma al vento, muta da cento e di pensiero, siempre un amabile, leggero viso, in blanco, in riso e menzognero. La donna immobile, cual piuma al vento, muta da cento e di pensiero. Hábleme también de la otra parte, de los dos escenarios que nos hacen falta. Claro que sí, uno de ellos representa el Palacio de Mantua, el Palacio Ducal, y el otro es la Casa de Rigoleto. Muy bien, la presentación para que nuestro público esté enterado. Bueno, va a ser este sábado 30 de julio, en el Teatro Nacional, a las 6 de la tarde. Y los tickets los pueden encontrar en Todo Ticket. Muy bien, quiero agradecerles a través de estas escenas lo que es la importancia de acercarnos al arte, a la cultura y a la historia universal. Esa música, esas composiciones y las voces de seres humanos privilegiados que nos transportarán de una forma muy especial. Nosotros le damos la primicia de lo que será este gran espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, agradecido como siempre con ustedes por acompañarnos. Daniel Ramírez, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Antes de finalizar esta emisión, queremos mostrarles la imagen del día. Esta se origina en Marruecos, específicamente en el zoológico de Rabat, donde se dio un hecho inusual y lamentable. El elefante que se observa en las imágenes, en un comportamiento inesperado, lanzó una piedra a quienes lo observaban. El animal tomó la roca con su trompa y la lanzó al aire, golpeando a una niña de siete años que la observaba con el resto del grupo. Tras el accidente, la menor quedó tendida en el suelo del zoológico y trasladada de inmediato a un centro asistencial. Ella se encontraba con sus padres tomando fotografías a tres elefantes africanos que se encontraban en el complejo. Y se encuentran en una especie de fosa baja cuando una hembra agarró una piedra con la trompa y la lanzó al aire, traspasando el límite de la fosa y la golpeó en la cabeza. La niña, lamentablemente, falleció a los minutos de su traslado a un centro asistencial. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos a las seis de la tarde en la emisión de Regional de Noticiero Guatevisión. Y ahora los dejamos con la programación habitual de Canal Guatevisión. Con permiso, buena tarde. Gracias. 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 Gracias.